Está avanzando bastante la causa, se están recepcionando en este momento testimonios, ya vinieron más de 4 o 5 testigos, también se está procediendo a las desgrabaciones de los celulares para poder autenticar toda la prueba que nosotros ya hemos presentado y se están tomando otras medidas más de prueba que el mismo fiscal ha decidido que se tomen, así que esperaremos a ver si en algún momento se encuentran todas las pruebas en el proceso para que él ya tome una determinación, como por ejemplo la imputación de Guaraz. ¿Se le impusieron restricciones al intendente de Guaraz? Sí, en mi causa sí, en la causa que yo estoy tramitando. ¿Habían pedido de su lado? Sí, se le impusieron restricciones, las restricciones comunes que se les pone en este tipo de casos, de prohibición de acercamiento, etc. Doctora, ¿cómo continúa esta causa? Bueno, ahora como le digo, ya el fiscal va a tratar, supongo yo, que terminará de llevar a cabo todas las medidas de prueba y esperemos que proceda la imputación. Bien, para que la audiencia retome en cuanto a esta causa, coméntenos en qué se basa la denuncia. La denuncia es por acoso sexual. Se trata de una chica, se llama Shirley Claribel Cordero, que es de Bañado de Obanta, que tiene una hostería para 60 personas aproximadamente. Ella vive de eso, trabaja de eso, y porque ella no le hace caso a sus propuestas de índole sexual, él le habría inhabilitado el negocio que ella tiene, así que hasta el día de hoy ella no tiene de qué vivir. Y esto ya se... La pretensión de él hacia ella viene ya de hace 5 años a esta parte, que él le hace propuestas de este tipo y ella se niega en forma permanente, constante, y sin embargo sigue con lo mismo y sigue con lo mismo. Es lo que hace que el hecho encuadre dentro de lo que se llama el tipo penal de abuso sexual simple. Después de esta ronda de testigos, declaraciones y demás, ¿usted cree que ya llega el momento de la imputación? Yo estimo que sí. Están dadas para mí las condiciones, las pruebas son más que claras, porque la mayoría de las pruebas son objetivas. Son mensajes de WhatsApp, hemos podido recuperar también mensajes de Facebook, a donde él la celaba, a donde él le decía que la quería solo para él. Cosas así, todo eso se va a proceder ahora a la desgrabación como corresponde, para fin de que queden autenticadas en el proceso, y bueno, esperemos que ya el fiscal tome decisiones. Gracias. 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 Gracias.